bueno es que no nos sirve todas esas palabras la limpia de cascabel les hacen muy bonitas ya bien pues vamos a limpiarle a la niña vamos a darle una limpia de piedritas pero vamos a observar con nuestro péndulo a ver cuánto de energía tenemos que retirar por ahora tenemos una energía bastante buena pero vamos a observar también cómo andamos con energía pesada energía negativa tenemos por sacar un 20% nada más esta vez vamos a utilizar las piedritas según el color de nuestros chakras y vamos a colocar por supuesto vamos a empezar colocando en el chakra corazón a ver si recostamos muy bien un poquito medio frío por ser piedra vamos a relajar muy lindo esto es un cuarzo cristal toda la primera vamos a ver vamos a ver qué vamos a ver una piedrita de color azul estos son onyx para conectarnos con el chakra base que lleva un color negro es un color naranja que va de acuerdo con el chakra segundo vamos a colocar por debajo la bolsa desde el chakra del flexo es un ágata amarillo los vamos a acompañar aquí con una piedrita de color verde ahora voy a pasar yo con mis manos ahora yo con mis manos voy a activar la energía de todas las piedras invocar mucho a la energía superior a la energía divina para que venga y nos armonice de una manera muy suave muy sutil muy relajante sin tocar sin hacer mucho ruido para que así sea eliminado toda clase de energía negativa ya que muchas de las veces en el silencio encontramos la mejor conexión con nuestro yo personal o con la conciencia interna aquí armonizamos el chakra sagrado conocido conocido en sánscrito como el sara ahora armonizamos el chakra sexto que es el chakra de la conciencia el centro crístico o el tercer ojo muy bello muy bello este lugar donde toda nuestra energía fluye en nuestro cerebro en nuestro corazón ya que el cerebro y el corazón están muy conectados todo lo que vemos todo lo que apreciamos mientras transcurrimos en nuestro diario vivir siempre está comunicado con nuestro corazón muy bien retiramos toda esa energía que no nos sirve toda esa energía que nos tiene enfermos tristes esa energía que no nos deja fluir esa energía que nos hace tanto daño a nuestra mente a nuestro corazón a nuestro diario vivir ahora vamos a armonizar en este lugar con la piedrita de color azul con el color de nuestro ángel de la comunicación de la fuerza muy bien aquí retiramos todas esas palabras que no nos sirven todas esas palabras que nos han llegado nos han herido nos han herido o también de repente de nuestro ser también nos ha salido algunas palabras que pudieron herir así es la energía lo que entra o lo que sale lo malo que entra o lo malo que sale nos causa daño no solo lo que entra o lo que sale sino de ambos lados si mucho recibimos también nos puede hacer daño a veces también damos muchas malas cosas y también nos causa daño bien pues ahora vamos limpiando la zona del corazón la zona de la ternura de la humildad de la sencillez el menos para mí es considerada como la zona más sagrada lo cual debemos cuidarlos que nada nos entre nada malo tampoco que nada malo esté aquí y tampoco que salga libre y ahora vamos a la zona del flexo que es una zona muy delicada aquí es la zona donde posan todos nuestros alimentos entonces vamos a retirar todas esas toxinas todos esos alimentos que nos entran con químicos y bloquean esta zona porque los químicos lo único que hacen es bloquear nuestra energía entonces limpiamos toda la zona gástrica la zona que tiene que ver con nuestro estómago con el hígado con la vesícula con el cuello de la traquilla ahora nos vamos a la zona fuego y nos comunicamos con los fluidos ya que está muy en contacto con el chakra base aquí armonizamos todo nuestro intestino con el vamos armonizando y retirando todas las molestias de nuestro estómago relajando nuestro estómago dando una mejor circulación a nuestros alimentos tanto físicos como espirituales porque a veces solemos tragarnos cualquier cosa mala también energéticamente cuando no contamos nuestras penas nuestros dolores entonces nos tragamos y es donde se va nuestro estómago y nos produce ciertas molestias como atoramientos cólicos muy conocido la inflamación del colon entonces eso es lo que ahorita armonizamos y retiramos esas dolencias como los dos partes energéticas trabajan juntos casi tanto la energía del flexo con la energía del agua entonces armonizamos todo nuestro estómago muy bien retiramos retiramos todas esas tensiones ahora vamos a retirar y armonizar el chakra base que tiene que ver con toda nuestra sensualidad nuestra sexualidad y toda la comunicación base que quiere decir base la conexión con la madre tierra la conexión con todo lo que estamos anclados mientras vivimos mientras estamos vivos este chakra es muy necesario para estar siempre firmes en nuestros proyectos para tener firmeza en nuestros trabajos a tener equilibrio en todo lo que tiene que ver con negocio con dinero y con toda la socialidad ya que este chakra es un chakra de la fecundidad pertenece mucho a la abundancia muy bien retiramos todo retiramos todo lo negativo todo lo que no nos da firmeza todo lo que no nos da la seguridad aquí retiramos todos los miedos y armonizamos todos nuestros proyectos trabajo equilibrio con nuestras relaciones humanas con nuestra sociedad ya ya Muy bien. Ahora vamos retirando las piernas. Ahora vamos a terminar con una limpia. La limpia ligera de las flores, armonizando esa energía que hemos logrado con las gemas. Esa energía muy angelical, esa energía bella. Como se trata de una limpia con piedritas de colores, pues vamos a darnos un toquecito de un mantra que va muy de acuerdo con la que hicimos. Pertenece a la sanación reiki y es una conexión sagrada con la energía de la madre o la energía femenina. Vamos. 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 Vamos a dar un toquecito de limpia de ángeles. o cascabeles. O cascabeles. La limpia de cascabeles se hacen muy bonitos porque despiertan esa energía más suave de nuestro cuerpo. Esa energía más sencilla. Vamos. 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 sus alas elevarán, como las águilas, como las águilas, sus alas elevarán, y volarán, y no se cansarán, nuevas fuerzas tendrás, nuevas fuerzas tendrás, como las águilas, como las águilas, muy alto elevarás, como las águilas, como las águilas, muy alto elevarás. Bien pues, ahora vamos a dar un masaje, pero vamos a empezar armonizando con unos cascabeles muy naturales. A ver si lo recostamos un poquito. Y Y Y Y ya está. Vamos armonizando la energía. Ahora pues vamos a usar este toquecito muy suave. Y podemos apreciar una energía muy suave, una energía muy sutil. Una energía que nos puede ayudar a armonizar toda nuestra pesadez. De esas cargas de energías pesadas. Del trabajo, del estudio, de nuestro medio ambiente. Del entorno familiar, del entorno social. Ya que en estos tiempos bruscos que hemos tenido que pasar, nos ha dejado un poco golpeadas. Esto es para armonizar esa energía muy pesada. Retirar esa energía pesada. Y armonizar toda nuestra energía. Buena energía sagrada. Esa energía de luz. Que nos alivia todo nuestro cuerpo. Muchas de las veces se nos daña la carita por esas energías. No salen erupciones, espinillas, becas. Solemos decir que todo lo que nosotros llevamos adentro, en nuestra cara se nos refleja. Y eso es verdad. Por eso, cuando hacemos toquecitos de masaje, lo más hacemos en la carita, en los oídos, en los ojos. Porque allí se nos refleja nuestro estrés que llevamos internamente. Muy relajante. Muy relajante. Muy relajante. ahora levantamos un poquito la cabecita otra vez lo regresamos esto es para pegar una peinadita con estas cositas de madera nuestros peinecitos relajantes y esta vez no tocamos mucho con las manos sino más bien con artes diferentes entonces retiramos muy suavemente toda esa energía negativa toda esa energía pesada ya que nuestra cabecita es como una computadora que guarda toda clase de información pero en este momento lo retiramos toda la mala información o lo que ya no necesitamos sacamos, vaciamos todo lo que ya no nos sirve, los archivos viejos que nos hacen daño para poner nueva información muy bien muy bien vamos a ver aquí vamos a ver voy a ver vamos a ver esta es la manera de retirar y retirar todas esas tensiones esas cosas negativas ahora queda listo para una nueva vida un nuevo desempeño y 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 para hacer unos toquecitos en las caderas y y y y y y y y vamos a colocar un poquito de aceite natural en la cabecita y para armonizar toda la energía para dejar toda la energía buena toda esa energía armonizadora toda esa energía que nos deja muy suave muy relajada de muy buen pensamiento de una buena idea que bello que bello cabello para poder armonizar la energía pareciera que el masaje en el cabello no nos hiciera mucho pero es lo mejor que nos pudieran hacer para sacar todas esas pesadas que llevamos en nuestro cerebro y y y y al armonizar esta parte energética es como si nos pusieran rosas en nuestra cabeza armonizar desde el chakra corona la energía de nuestro cerebro es armonizar todo nuestro cuerpo ahora pues levantarse hemos terminado la sanación namasté, ¿cómo se siente? excelente, muchas gracias muy bien los que creen, los que creen en la luz los que creen, los que creen en la luz como las águilas, como las águilas sus alas elevarán como las águilas, como las águilas sus alas elevarán los que creen, los que creen en la luz los que creen, los que creen en la luz como las águilas, como las águilas sus alas levantarán como las águilas como las águilas sus alas levantarán y volarán, no se desmayarán así serán, así serán así serán, así serán por siempre y por siempre volarán madre, te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón madre, te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón oigo el latido de tu corazón madre, te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón madre, te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón madre, te siento bajo mis pies no puede estar triste corazón que ama a Cristo no puede estar triste corazón que ama a Cristo no puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya, no puedo estar triste corazón que ama a Dios. Por eso yo canto, yo canto aleluya, no puedo estar triste corazón que ama a Dios. Por eso yo canto, yo canto aleluya, no puedo estar triste corazón que ama a Dios. Por eso yo canto, yo canto aleluya, no puedo estar triste corazón que ama a Dios. Cierra mi cuerpo, sangre, agua, mi sangre. Aire me aliento, fuego mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre. Aire me aliento, fuego mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre. Aire me aliento, fuego mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre. Cierra mi cuerpo. Cierra mi cuerpo. Cierra mi cuerpo.